Hola, Jonathan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Ya listo para disfrutar de este gran show? ¿Te consideras amante de todos estos espectáculos de los coches? Ya listo, me encanta. De hecho, yo corro go-karts. Entonces, desde chiquito, bueno, también corro motos desde los seis años. Entonces, todo esto de la adrenalina me fascina. Oye, pues aquí, obviamente, apoyando este tipo de eventos, pero, pues no me gustaría dejar de preguntarte. ¿Tienes un público, pues, bastante extensivo que dicen que cuándo vas para novela, que cuándo ya te ven otra vez en la televisión? No puedo decir el proyecto, pero es en Telemundo y arranca el 12 de este mes. Vean las redes y se van a dar cuenta de que estoy hablando. Pero bueno, estuve en un reality y el 12 se estrena. Entonces, para que lo vean, va a estar buenísimo. ¿Va a ser un reality lo que viene? Ya investigué en cómo se llama, porque todavía no puedo decir muchas cosas. ¿Y la música con tu grupo? ¿Nueva música o qué vas a estar presentando próximamente? En la música, también en 20 días sale mi nuevo sencillo que se llama Todas las Mañanas. Ya voy como solista, dejé la banda, pero ya voy con mi primer este sencillo. ¿Te puedes hablar un poquito del proyecto, el género? Es rock pop, es rock pop, es una baladita rockera, está muy bonita, la van a disfrutar mucho, no se la pierdan, va a estar en todas las plataformas. Yo creo que en unos 20 días ya la van a poder escuchar. ¿Y en este proyecto también vas a componer o solamente cantar? No, compuso uno amigo, se llama José, y él es el que me está ayudando a hacer las canciones. Yo apenas llevo 4 años en la música, entonces estoy en clases de canto, de batería, de composición, entonces voy poco a poco. Hoy hablando de este proyecto, ¿no será por ahí el proyecto que van a lanzar Daniel Carrera y todo? No, 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 no es novela, es reality, es un reality, para Telemundo, sí. ¿Tú pues tantos años en la industria, tantos amigos, a lo mejor alguna colaboración con alguno de ellos en la música? De hecho, por allá está Fernie Graciano, que vamos a hacer una colaboración. Ella lleva años en la música, Fernie Graciano se la presento, vamos a hacer una colaboración que también yo creo que en un mes ya la tendremos en todas las plataformas. ¿Cómo ha sido grabar con Jonathan este tema? Pues muy divertido, es una persona muy divertida. Ha sido toda una aventura, pero ha estado muy padre, la verdad, y creo que va a ser un éxito y les va a gustar mucho, así que espérenla muy pronto. ¿Pueden platicar un poquito del tema? ¿Qué mensaje tienen? ¿Cómo se llama? ¿O todavía no? Como de arriesgarse en el amor, de que a veces nos da miedo intentar cosas, pero pues hay que arriesgarse, básicamente habla de eso, pero... Es un mensaje importante, ¿no? Para mucha gente que de repente, no nada más en el amor, en muchas cosas no se atreve, atreverse es lo importante en la vida, ¿no? O sea, ahora las generaciones creo que ya no hacen como esos vínculos de amor, todo es como muy rápido y ya les da como miedo el compromiso y creo que de esto trata esta canción, de que se arriesguen y arriesguen el corazoncito porque es válido romperlo o enamorarse. No, no, no es válido romperlo. No hay que romper corazones, pero hay que vivirlo y disfrutar el proceso. Oye, Fermi, cambiando un poquito, se viene la nueva temporada de las seis, tú vas a tener por ahí una participación, te invitan a dar algo, vamos a ver un poquito de ti, despidiéndote de este personaje icónico que hiciste. Sí, la verdad es que es como muchos sentimientos encontrados que haya una nueva seco. Aparte, el otro día fui a Televisa y hay unos vestuarios minis, yo digo, ¿a poco de ese tamaño estaba? Pero sí hay una sorpresita por ahí, creo que va a haber ahí alguna participación. Yo feliz de formar parte de lo que me dio lo que soy y creo que va a estar muy padre y les deseo mucho éxito a esta nueva faceta de las seco. Voy a extrañar mucho ser parte de las seco, pero sé que les ven muy bien. Para allá está la universidad. Perfecto. Ya estoy vieja. Perfecto, Jonathan, Fermi, muchas gracias y todo el éxito. Gracias, bye.